Hemos insistido que por el sector izquierdo, Zunzin está sacando muchísima diferencia, son el jugador defensivo lateral de Santa Cruz y ahora en el 1-1 con Eric Sánchez también, que lo marca mal, no tiene ninguna reacción y por velocidad y buena habilidad de Zunzin, lo saque balance, saca un centro que nada más tiene que empujar a Tim. A Tim Rupert llegando a 5 goles en 8 juegos en esta campaña. ¡Gracias! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Jane! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cue, salve! ¡Cue, salve! ¡Pue, salve! ¡Pueda, costado! Queda para Eddy, Eddy con Steer, Steer pone a correr, entonces a Tim Rupert, aquí viene a Diego Enal, hacia adentro, hacia afuera, ganó la de fondo, el centro, el segundo palo, se pasó Dani, la pelota queda ahí, aparece para rechazar Diego Quesada, viene Wendell Gabriel, no puede controlar bien, rechaza a Bernie Peña, otra vez Sergio Martínez, el centro, sale Dexter, se la juega, el marco desguendecido le quedó a Tim, tirado, Gol, 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 gol a Tim Rupert, en 25 minutos de la etapa de complemento, consigue empatar el marcador, si empata a Tim Rupert, una jugada, equipo de Pérez Heredon, regresar con número 23, Bill González, ¡Sério! ¡Imita, mixing,uring! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, mano, vale! ¡Aquitrillo! ¡No está viendo que había la falta! ¡Ven, este viejo ladrón! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Perro! ¡Ale, perro! ¡Ven, este viejos her shuffle! ¡En, este viejo ladrón! ¡Ven, este viejo ladrón! ¡Ven, este viejo ladrón! ¡Ale, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Supers! ¡Supers! El refiro central de este encuentro Don Aleksandro Jimenez Y la otra que usted citaba en el club de Spore Herediano Ya se la vamos a hacer Pero va a cobrarse El tiro libre a favor del equipo del grupo No está cobrando Rosofo Rodríguez buscando aplicarse ¡Tire, tire! La tiralaria no se puede ¡El gol se arremata en el timbrel! ¡Gol! ¡Coca-Cola! ¡Viene el equipo Bruja de Escazú! ¡Coca-Cola te traje lo mejor del fútbol y en el fútbol! ¡No hay nada mejor que el gol! ¡Toma lo bueno! ¡Toma Coca-Cola! ¡Y el gol de Atín Rupert! Y es que en los goles, en el fútbol los goles se dan por virtud, virtud o error. En esta jugada yo creo que es virtud de los dos delanteros del equipo de Brujas donde hay un remate de Stil, no hay buena marcación y muy atento el goleador de Brujas, Atín Rupert, para cabecear un balón. Y ahora de aquí en adelante el partido va a cambiar en emociones porque el equipo de Brujas va a querer empatar, va a adelantar filas y las emociones se van a hacer presentes en este encuentro tarde de miércoles. Alex, llegó entonces Atín Rupert y dijo, bueno, igual al brasileño Leandro Barrios diez goles tiene cada uno en igual cantidad de partidos jugados en esta campaña en 22 gol 355 del campeonato número 27 en favor de Brujas y el número 20 en contra de Brujas. Bueno, justo cuando íbamos a señalar que llegaba ya a 300 minutos el Brujas sin anotarle a Leandro, así que Rupert, Atín Rupert cortó esa racha, la dejó entonces en 299 minutos después de Brujas sin hacer un gol al equipo de Leandro. Pero este montón...